Gracias a Jacob Polersky, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para platicar, bueno, de muchos temas, pero principalmente de las recientes acusaciones en su contra con relación a un supuesto daño patrimonial al partido Morena. Jacob, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Paco, pues con el gusto de saludarte, agradeciendo la oportunidad que me das para aclarar toda esta infamia que están haciendo, porque efectivamente es una campaña sucia. Nosotros sí hicimos compra de inmuebles, pero en beneficio del partido, no para generar un quebranto, sino para evitar que se estén pagando rentas. Todavía hay inmuebles pendientes de comprar y unos inmuebles que están a medio pagar y que en una forma sin razón alguna no los han pagado, que no se han cubierto, y esto es algo muy penoso. Pero nos encontramos ahorita, nosotros tenemos una reunión y nos encontramos con que cada mueves por aquí, mueves por allá, te enteras en cada estado y en cada estado traen una estrategia de mentir y usan los mismos números. Por ejemplo, en Guanajuato dijeron que habíamos comprado un inmueble de 600 millones de pesos. El inmueble de Guanajuato, la presidenta pagó un enganche de 2 millones 800 y es un inmueble que creo que vale sobre 14 millones. En el caso de Puebla, fue a decir ahí una persona que no es ni siquiera de Morena, que sí es del grupo del Barzón, que el sobreprecio era de 34 millones de pesos y el precio del inmueble creo que está más o menos por ahí y tampoco se ha comprado, no se ha pagado, no nada. Entonces, van a otro estado, en Sinaloa y dicen que la secretaria de Mujeres y yo hemos estado haciendo un desfalco, cosa que es absolutamente falsa. La secretaria de Mujeres usó siempre a los proveedores de Morena y ellos llegaron y cancelaron el periódico de la regeneración, que es el que lleva la secretaria de Mujeres y que además tiene un presupuesto a ejercer por ella, no por ellos. Es algo que es inaudito lo que están haciendo y también cancelaron el periódico del propio partido. Entonces, están haciendo, están yendo en contra de los estatutos, están yendo en contra de todo. Y en el tema de los inmuebles, es todo muy transparente, hay avalúos, hay escritura, o sea, es toda una perversidad lo que están haciendo. A ver, déjame y ayúdanos a entender al auditorio de Meganoticias. Estamos hablando, bueno, de una auditoría de 619 millones de pesos entre compras, entre reparaciones de inmuebles. Y lo peor del caso, y es lo que no acabamos de entender, que el problema viene de dentro. Tú eres parte, eres de la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional y es el Comité Ejecutivo Nacional quien está buscando esa auditoría. ¿Cuál es, qué es lo que está pasando en Morena? Mira, si tú recuerdas, nosotros íbamos a tener nuestra asamblea electiva el año pasado. Se canceló porque la Sala Superior la canceló, porque hubo muchas impulsiones, dado que habían rasurado el padrón. Y nos dieron la instrucción, lo que teníamos como mandato era restablecer el padrón, credencializar y luego ir a otra vez a asambleas electivas. Ese fue el mandato de la Sala Superior. Sin embargo, hicieron, en una forma extraña e ilegal, una reunión de Congreso que debió haber sido convocada por el presidente del Comité Ejecutivo, que era mi caso, y él la presidenta del Consejo, y que debió haber cubierto varios requisitos que no cubrió. Y sin embargo, la Sala Superior validó estas decisiones y nosotros dijimos, vamos a ser facilitadores, no vamos a generar problemas. Nuestro proyecto, nuestro partido vale más que eso. Dije, yo me quedo como secretaria general, que es como me eligieron. Y decidimos apoyar y trabajar. Sin embargo, la postura que han traído los compañeros es totalmente adversa. Creo que no se han dado... ¿Es un problema con Alfonso Ramírez Cuellar directamente, Jacob? Mira, yo creo que son ellos un grupo que, por una parte, quieren validar un padrón que está anulado e invalidado por el Comité Ejecutivo, digo, por la Sala Superior. Quieren hacer... No aceptan hacer una encuesta abierta. La quieren hacer con un padrón cerrado. Y bueno, parece que vienen, de verdad, a agredir a todos los compañeros. Les hemos pedido cita para los presidentes de comités estatales. No nos las han dado. No le dan su lugar a cada liderazgo del partido. Y bueno, ellos solamente vinieron con un mandato. El mandato era que prepararan la elección y prepararan la encuesta. Ese era el mandato. Sin embargo, yo creo que esto es que ellos se dan cuenta que no tienen capacidad, posibilidad de ganar una encuesta. Entonces, lo que están tratando es ensuciar el nombre. No solamente mi nombre. Están tratando de ensuciar el nombre de compañeras y compañeros que tienen un liderazgo, un nombre ganado y un trabajo hecho. Pero, a fin de cuentas... A fin de cuentas, Jacob, entonces, el tema se llama Morena, el tener el poder de Morena. Mira, sí, pero sí, y es muy penoso. Voy a decir que es muy doloroso para mí reconocer que hay un grupo dentro de Morena, un pequeño grupo, que está con una visión de apropiarse del partido cuando en verdad el partido no tiene dueño. El partido tiene que trabajar por el bienestar de todos los mexicanos y por eso nuestra lucha política dentro de nuestro partido. Entonces, creo que hay gente que viene con costumbres de otros lados, que quiere seguirlas ejerciendo y que cree que está haciendo grillas, pegando, dando patadas por debajo de la mesa, apuñaladas por la espalda. Pero, mira, yo quiero decirte que la mayor parte de Morena es gente valiosa, es gente noble, es gente buena, que han trabajado y han luchado por este movimiento, que somos los pasobradoristas y que esto, esto que sucedió, se puso a todo lo que da en el momento que se conoció un comunicado que nosotros dimos a conocer, en el que manifestamos todo nuestro respaldo irrestricto al presidente de la República, en el que dijimos que estamos de acuerdo con sus políticas y con él y que nos definimos como él lo planteó, pero que no aceptamos las posturas de Ramírez Cuellar, que además son posturas personales, porque en ningún momento las planteó al Comité Ejecutivo Nacional y obviamente no fueron aprobadas. Entonces, reprobamos esas posturas y esto parece que le molestó mucho porque, bueno, sacaron todas las armas y se fueron con toda la virulencia a decir, yo quiero decirte que yo fui personalmente quien ha pedido que hagan una auditoría, porque ellos se han manifestado mintiendo que no hemos informado. A ver, esa parte, nada más déjame, porque ya el tiempo se me viene encima pero me interesa mucho. De esa auditoría, ¿saldrán bien las cosas, los 619 millones de pesos invertidos en los edificios y en las reparaciones? ¿Están todas en regla? Por supuesto. Mira, en base al estatuto, en base al Código Civil, yo hice todo con estricto apego al estatuto y a la ley, usando mis facultades, que no me dan más facultades que representación jurídica y entonces lo único que hice fue escriturar, firmar escrituras de algunos inmuebles, poquitos, los pocos que se han comprado, y firmar algunos contratos. Pero en todos los casos obtuvimos los mejores precios, los mejores descuentos y en todos los casos hicimos el contrato en beneficio de Morena. Nada que perjudica a Morena, sino todo lo contrario. ¿Está involucrado este hombre, Enrique Borbolla García? ¿Este empresario dueño del Grupo Ebor? Esta empresa, Grupo Ebor, es una de las empresas que nosotros contratamos para que hiciera tantos servicios de entrega de remodelación como de proveeduría de muebles. Y hasta ahorita no hay razón alguna para irse contra una empresa que no se ha negado a cumplir, que ha estado al pendiente de lo que le pedimos. Inclusive, la empresa llegó al único inmueble que tenemos pagado totalmente en la Ciudad de México, que es el de la calle de Liverpool. Llegó para poner los servidores, las computadoras, ya hay inmuebles de ellos, todo. No le permitió la gente de Ramírez Cuellar, la gente de Neira, no le permitieron y le hicieron que volvieran a cargar el camión. Están todas las fotos, toda la información de que no los han dejado trabajar. Entonces tú dices, bueno, perdón, pero nuestro trabajo de los dirigentes es un trabajo político y facilitar todo lo que sea necesario facilitar. Pero ellos vienen como administradores de la riqueza. Cuando nosotros denunciamos al 75%, ellos se negaron. Ellos fueron en contra de que el 75% se le entregara al presidente de la República. Y ellos estaban en no dar nada y por presión nuestra se volvió a renunciar al 50%. Pero ellos reclamaron el 75%. Entonces yo digo, bueno, el interés es meramente económico o de qué se trata. ¿Por qué no estamos trabajando en trabajar para ganar elecciones? ¿Cómo? ¿Te quieren fuera por lo que se ve? ¿Qué sigue? Absolutamente me quieren fuera, pero no solamente a mí. Creo que son a varios a los que quieren fuera. Y creo que hoy los compañeros podrán revisar y comparar cuál es la forma de trabajar de cada quien, cuál es el historial de cada quien, qué podemos aportarle al partido, qué podemos hacer. Y yo lo que digo es, hay que jugar limpio. Si va a haber una encuesta, que haya una encuesta, pero que sea limpio. Pero ¿por qué querer insuciar el nombre de las personas? Mira qué situación más difícil tiene Ramírez Cuellar. Si él se quedara y él manejara la elección, pues nosotros ganamos, no solo la presidencial, ganamos mayoría en el Congreso. Y ellos tendrían que estar preocupados ahorita de que trabajemos para ganar la mayoría. Pero si nos damos una caída, pues van a ser los resultados de que estaba poniendo la atención en donde no le llamaban en lugar de en los trabajos políticos, que es lo que nos toca. Yo nunca me metí en los temas administrativos o financieros. Y yo no vine a administrar Morena. Yo vine a hacer un trabajo político y a ganar elecciones. Eso es lo que vine a hacer al partido. Y eso fue lo que hice. Y ahí con déjame salirme en esta última pregunta del tema y te lo pregunto así a Docajaro. ¿Tuviste algo que ver con los desmanes en Jalisco? No falta quien haya señalado que fuiste justamente a Guadalajara a empujar estos movimientos para desestabilizar el gobierno de Enrique Alfaro. Absolutamente no. Mira, sí fui nombrada para Jalisco. Yo estoy respetando absolutamente el tema de la pandemia. No he salido de mi casa. Sí estoy en comunicación con la gente en Jalisco, pero con los compañeros, con los militantes, nada más. No tuve nada que ver. Yo cuando hago algo lo digo a la cara. Siempre todo mundo lo sabe. Yo nunca ando con dos fachas. Pero hay que recordar para que no anden tratando de engañar a la gente con el patate del muerto, que nosotros somos un movimiento pacífico, que nosotros fuimos oposición muchos años, que hicimos muchas manifestaciones, marchas, estuvimos en muchos... Nunca se rompió un vidrio. Nunca se pintó una barda. Nunca hubo un asalto, un golpe, un nada, un enojo. Hemos sido un movimiento ejemplar y lo vamos a seguir siendo. El presidente es un pacifista. Nosotros no vamos a caer en esas cosas porque no está en nuestra naturaleza ni en los principios de nuestro partido. Eso solamente una mente enferma lo puede pensar o es un interés de desviar la atención. Primero me echaron la culpa a mí, luego al presidente. Y ya el presidente dijo, pues el que acusa tiene obligación de probar. Pero además hicieron toda una campaña en redes que me convirtieron en tendencia. Ya tomamos datos y señas porque estamos haciendo la investigación para no permitirlo. Ahora, cuando tú oyes que el gobernador dice que el fiscal no le hace caso y luego el fiscal declara que los policías no le hacen caso, tú dices, pobre Estado, ¿en manos de quién está? Pues ahí tienen todos los resultados y no le hace caso uno al otro. Yo no creo que necesita al paro que alguien vaya a meterle el pie ni a estabilizarlo. Con él tiene, con él solito y sus compañeros no necesitan más. No, nosotros tenemos que hacer un trabajo partidista. Yo voy a Jalisco a tender puente, a sumar a que nuestro partido valide lo importante que tenemos en manos, que es la transformación de este país y que no se dejen distraer por las cosas que hace el gobernador o este tipo de situaciones. Nosotros tenemos tareas mucho más importantes a realizar. Y yo, la verdad, siempre, pues mira, trato de tener altura de miras y estar trabajando por lo que nuestro presidente nos convoca, que es a construir un mejor México. Y ahí, como siempre, agradecido de que nos regales estos minutos aquí en Meganoticias TVC. Siempre es un gusto hablar contigo, Paco, y gracias por la oportunidad para aclararle a tu amplio auditorio. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es J. Cole Polersky, la secretaria general de Morena. Nosotros hacemos una pausa.